No le pongo la madrugada, no le pongo levantar Una semana entera, una semana laboral Soy yo la mañana, te confío a trabajar, a aguantar Un capullo al que quiero reventar Cuántame los paliquen que los quiero Escuchando un cubo con el botón malo, mujeres y demás Aún al mediodía me despido pa' pear Pa' tumbarme un ratito para luego ir a final Y así me pasa el día, me voy a ser trabajador Esa es mi increíble vida, es que me voy a activar Y así me pasa el día, me voy a ser trabajador Esa es mi increíble vida, trabajar y trabajar Mi palma llega la hora, tengo que volver a entrar Al encargado y sus monstruos, ahora tengo que aguantar ¿Por qué coño no arrepiente a mí, me dejan de explotar? Que a corta mis humores, ellos se van a borrar Ahora realmente cuando empieza el día para mí Son ya las seis de la tarde, libertad para salir Y así voy envergenciendo y mis palabras reventando Y así me pasa el día, me voy a ser trabajador Esa es mi increíble vida, es que me voy a activar Y así me pasa el día, me voy a ser trabajador Esa es mi increíble vida, trabajar y trabajar